Son las 9 de la mañana con 2 minutos, 9 con 2, me da muchísimo gusto recibir aquí en la mesa de trabajo a la presidente magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco, Yoli Dabey Alvarado de la Cruz, que viene acompañada de Cuauhtémoc Narváez Osorio, y bienvenidos aquí a Telerreportaje. Y tienen un foro, un evento que creo que es muy importante, y quieren invitar al mismo. Bienvenidos, buenos días. Muy buenos días, Chuy. Primero, pues agradecerte el espacio que como siempre hay la apertura para el Tribunal Electoral para poder dirigirnos al auditorio, para precisamente invitarlos a esta cuarta semana de Derecho Electoral que se denomina Los Medios de Comunicación en el Proceso Electoral. Se llevará a cabo los días jueves 23 y viernes 24 de abril de 2015 en los salones 1 y 2 del Hotel Calinda Viva de Villahermosa, Tabasco. Esta capacitación tiene como finalidad no solamente dirigirse al personal jurídico interno de la institución, sino que todos los medios de comunicación, prensa escrita, radio y televisión, así como toda aquella persona que se interese en estos temas, pueda conocer cuáles son los nuevos alcances jurídicos que tiene la reforma electoral aprobada el año pasado en torno a los medios de comunicación. Por lo tanto, hemos determinado en los magistrados y una servidora una serie de actividades durante estos dos días que se analizará precisamente los alcances de esta reforma electoral, así como también poder dotar a los medios de comunicación de todas estas herramientas o parámetros que actualmente se están dilucidando ante las salas superiores, salas regionales y desde luego en los tribunales locales, respecto hasta dónde pueden de alguna manera intervenir en la difusión en los procesos electorales. Vamos a tener la presencia del señor gobernador en la inauguración, que será a las 9.30 de la mañana del día jueves 23. Posteriormente, tendremos una conferencia a cargo de la doctora María del Carmen Alaniz Figueroa, que es magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien hablará acerca precisamente de la reforma electoral y los medios de comunicación. Después de esta conferencia, también nos acompañará el doctor Miguel Carbonell Sánchez, conocido académico, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien también hará un análisis de lo que son estas reformas. Para concluir ese día, lo haremos con un panel denominado el impacto de los medios de comunicación en el proceso electoral. Aquí tenemos, por lo pronto, confirmados dos panelistas, que es el licenciado Adin Antonio de León Gálvez, él es magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa, Veracruz, y también tendremos al licenciado Ricardo Barraza Gómez, que es coordinador de comunicación social del Tribunal Electoral de la Federación. El licenciado Ricardo Barraza abordará un tema sumamente importante para los medios de comunicación, cómo interpretar las sentencias de los tribunales y emitir una nota periodística o un boletín de prensa. Sabemos que en muchas ocasiones las resoluciones que emitimos son complejas, son voluminosas y, por lo tanto, para el periodista muchas veces es sumamente complicado determinar la esencia de la resolución, los efectos de la misma. Por lo tanto, quién mejor que el coordinador de comunicación social del Tribunal Electoral de la Federación que pueda dar una explicación del cuáles son las herramientas y las formas para que de una manera más eficaz se pueda obtener una nota periodística. Pero incluso esto es muy complejo, caramba. Sí. Esto va a ser muy complejo para todo el mundo, para los del INE, para los del Tribunal, para nosotros, los medios de comunicación, sobre todo medios de... ¿cómo se llama? Radio y Televisión, porque siento que hay muchas cosas que no están muy... No sé si la palabra sea muy clara o qué, y en algunos casos está muy clara, pero yo lo siento atentatorio contra la libertad de expresión. Entonces, por supuesto que es mi postura y es mi manera de pensar al respecto, mi manera es percibir las cosas. Entonces, como sea, es una situación y una elección inédita en este aspecto en la que nos vamos a enfrentar todos. Así es, Chuy. En efecto, esta reforma electoral de febrero de 2014, si bien trae muchos avances para la consolidación de la democracia, pero también deja muchas complejidades que evidentemente los tribunales electorales del Estado y de los Estados y de la Federación, pues habremos de abocarnos, porque en efecto se han planteado diversos tópicos que no están del todo regulados, no están de todo definidos en la ley y que por lo tanto entrarán en juego las interpretaciones precisamente e integración de las normas que hagan o que hagamos en este caso para resolverlos. Y ante las cosas dudosas, de no saber exactamente qué hacer, qué tenemos que hacer, pues igual dejar de transmitir aquello, porque lo contrario nos podría llevar a faltar a la ley o jugarnos un albur al transmitir algo que no está totalmente especificado, pero que podría ser motivo de que alguno de los involucrados de algún partido o de los candidatos independientes incluso, o ciudadanos, ¿cómo se le llama? Candidatos independientes. Pudiera quejarse. Entonces, híjole, está complicado. Sí. Pero este foro en particular se me hace muy interesante. ¿Por qué no acabamos de checar todo o nos acaban de decir qué otras actividades e intervenciones hay? Claro que sí, Chuy. El día 24, que es el viernes, vamos a iniciar con una conferencia denominada Cómo comunicar en procesos electorales, impartida por el maestro Mario Alberto Campos Cortés, que es un analista político, una persona de gran renombre y que sin duda alguna va a abordar este tema que también comentabas, los límites también de la libertad de expresión y todo este sentir que se ha hecho de manifiesto en los medios de comunicación. Seguidamente tendremos la conferencia Lineamientos para la contratación de tiempos de radio y televisión en procesos electorales. Estará a cargo de la licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, que es consejera presidenta de la Comisión de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral. Y por último, tuvimos a bien abrir un panel local denominado Cuál es la participación de los medios de comunicación en el estado de Tabasco. Va a estar con nosotros el licenciado Víctor Zámano Labastida, el licenciado Alejandro Pasos Fernández, como presidente de la Cámara de Radio y Televisión en Tabasco, la licenciada Gloria Karina López de Dios, presidenta de la Asociación Tabasqueña de Periodistas, y el maestro Luis García de la Cruz, en su carácter de director del Centro de Comunicación del Auján. Todas estas actividades precisamente tienen como objeto que conozcamos, que los medios de comunicación sepan cuáles son estos alcances. Evidentemente la disyuntiva es entre la libertad de expresión y todas estas acotaciones que se hacen por parte de la ley electoral. Entonces, en la medida que tanto los impartidores de la justicia electoral, los ciudadanos, los partidos políticos, los candidatos, y por supuesto los medios de comunicación, sepamos cuáles son los alcances, hasta dónde puedo de alguna manera llevar a cabo la libertad de expresión, mi libertad como periodista, y hasta dónde existen o pueden existir responsabilidades, yo creo que en esa medida vamos a tener un proceso electoral menos viciado. Pero aquí hay una cosa, este, cada quien dirá, bueno, se expondrán los temas, se analizarán los mismos, algunos actores supongo que darán su posicionamiento. Por supuesto. Pero hasta ahí, porque moverle una coma a la nueva ley, no. No, definitivamente. Hasta ahí, saber, estar informados, más o menos saber cómo proceder, incluso para ustedes puede ser también normativo, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Es muy importante que con la presencia de la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación y la presencia de la consejera del INE, por ejemplo, conozcamos cuáles son los últimos criterios adoptados por esto, por el tribunal y por el Instituto Nacional Electoral en torno a radio y televisión, o en torno a todos los principios que tienen que ver con la libertad de expresión. Pero por otra parte también, escuchar las voces relativas a periodistas, analistas políticos, que de alguna manera han visto el impacto que ha tenido esta reforma electoral y que ha generado muchas dudas en los medios de comunicación. ¿Y también descontento? Por supuesto. Lo que comentabas hace un momento, a veces se opta por no transmitir porque se trata el temor de poder incurrir en alguna responsabilidad. Pero precisamente lo que tratamos como tribunal electoral con este tipo de actividades es poder acercar más a los medios de comunicación en la medida, desde luego, de lo posible, pues todos estos temas, todos estos lineamientos para que sean de conocimiento. Sí, porque uno puede ser muy valiente ante la represión, pero ante la ley, o sea, ya, estas cosas hechas ley, pues ya no es temor a una represión o a una actitud de la autoridad en forma... no, 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 es la ley, ahí está, y está escrita y la tienes que respetar como sea. Así es. En fin, vamos, son las nueve y tres, vamos a hacer una pausa y venir a la recta final de esta plática. En México sabemos que las devaluaciones nos han empobrecido.